Leticia Pérez García, directora de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit, dio a conocer que sigue vigente y abierta la convocatoria del concurso de plazas, el número 2 para el nivel indígena, ya que como se recordará en este nivel, únicamente en su primera etapa hubo un solo maestro que resultó idóneo para accesar a este concurso. García Pérez hizo ver la importancia que tiene el cubrir las vacantes o plazas que se tienen sobre todo en este nivel indígena. Sin precisar cantidad exacta de vacantes que se requieren en Nayarit para esta segunda evaluación, la directora de los EPE, Leticia Pérez García, dijo que lo más importante en estos momentos es encontrar a interesados que cubran el perfil idóneo que se describe en la citada convocatoria. Para el caso del concurso de plazas en su primera etapa para el nivel preescolar y primaria, Pérez García explicó que los espacios han sido cubiertos, incluidas jubilaciones requeridas. Es idóneo, completamos la lista de las necesidades, la demanda, al respecto no habrá problemas para cubrir esos espacios, esas vacantes que se generen por jubilaciones, que de manera natural los maestros a partir del primero de octubre ingresan, a partir del primero de octubre inicia el proceso de jubilación, a partir del 15 de septiembre pueden ingresar ya sus trámites de prejubilación, que fue el día del caso de ayer, varios maestros acudieron a realizar sus trámites como es de manera normal, porque tienen de plazo hacerlo a partir de los 15 días antes del primero de octubre. ¡Gracias!